Muy buenas noches, vamos a iniciar el día de hoy retomando el foro de urbanismo que hemos organizado, vamos a retomar la actividad esta vez con una exposición a cargo de don Jorge Leiva, urbanismo, planes reguladores, certificado de uso, procedimientos y temas conexos. Don Jorge, doctor en Derecho por la Universidad de Escuela Libre de Derecho, es máster en protección en derechos humanos, especialista en derecho internacional público de la Universidad Alcalá de Henares, además es especialista en derecho administrativo por la Universidad de Salamanca en España y posee además un diplomado en derecho público del siglo XXI de la Universidad para la Paz y la Universidad de Heidelberg, Alemania. Pues además es autor de libros, artículos especializados en temas de derecho administrativo, régimen municipal a nivel nacional e internacional y pues ahora también es autor de diversos videos que transmite tanto en este foro como en el suyo personal. Debo decir que don Jorge además es como juez de la sección tercera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sección especializada en materia de derecho municipal. De modo tal que tenemos un expositor para este tema de muy alto nivel, diría yo que tal vez, sin duda, más bien voy a decirlo, yo no tengo que aparecer en esto reservado, don Jorge lo será, pero yo no, la persona con mayor conocimiento y estudio de esta materia sobre la cual él va a exponer a propósito no sólo de su labor como juez de la sección tercera, sino además como estudioso académico del derecho administrativo y del municipal en específico, como lo atestiguan sus obras, tanto a modo de sentencias como de publicaciones en la materia. Así que el día de hoy tendremos el placer de contar con la exposición de don Jorge en este tema. Los invitamos a que nos indiquen cualquier duda, pregunta, que quieran que él atienda al término de su exposición por medio del Facebook para transmitirle al término de su exposición magistral a don Jorge esas dudas que muchas veces pues suman, agregan mucho valor a la exposición magistral de cada uno de nuestros invitados. Así que don Jorge, la audiencia es toda suya y pues adelante con su exposición. Buenas noches, don Aldo, y buenas noches a todos y a todas. En primer término, debo agradecer a don Aldo por semejante presentación. Tiene mi gratitud a todos ustedes que hoy están viendo esta presentación en el lugar del espacio-tiempo en donde nos vayan a acompañar. Bienvenidos sean. Debo hacer las aclaraciones habituales en este tipo de foros académicos. Tengo que precisar que hablo en mi condición personal. Evidentemente no voy a hacer una exposición en representación de la sección del tribunal que integro, ni menos aún del tribunal contencioso, ni del Poder Judicial. Les adelanto a la manera de introducción que la motivación de escoger este tema de urbanismo, una introducción, certificados de uso de suelo, es tal vez para tratar de dar un pequeño grano de arena. Teniendo todos y todas las reglas claras en materia de urbanismo, que es tal vez uno de los pilares que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer un emprendimiento o de expandir alguno que ya se tiene, pues es indispensable tener claridad en estos temas y de ahí la selección del tema. Tengo que aclarar, además, que en razón de mi condición laboral, pues con mucho gusto atendería las preguntas y los comentarios que al final de la presentación se hagan, una presentación de más o menos 50 minutos, con la mayor disposición, siempre y cuando no sean, pues evidentemente, casos o preguntas muy concretas o tengan relación con algún asunto que esté pendiente de conocer. De ser así, pues yo les haría la debida justificación y rogaría la comprensión del caso. ¿Qué quiero que hagamos esta noche? Tres cosas. En primer lugar, quiero que sea una charla introductoria para quienes de ustedes, abogados y abogadas, deseen ingresar en este ámbito del derecho administrativo. Me gustaría, además, que sea una charla pensada para aquellas personas que ya están trabajando en temas de urbanismo, sea desde una corporación municipal, sea desde otro tipo de ente público o sea desde su función, desde su ejercicio liberal. Y para estas personas lo que me gustaría es que lográramos aclarar una serie de conceptos importantes para facilitar nuestro trabajo. Y claro, también tengo conocimiento que en el foro, en el grupo de Derecho Administrativo de Derecho Administrativo Costa Rica, participan abogados y abogadas de muy alto nivel que sé que conocen de esta materia. Pues para ellos, lo que voy a tratar de hacer es tratar de llevarlos a temas interesantes, de discusión académica, que en este momento están generando algún tipo de debate o de controversia. A ninguno de los tres grupos que acabo de mencionar me interesa tratar de convencerlos de mis ideas. Lo que buscaré será nada más generar algunas semillas, abrir algunos puntos de discusión y, por qué no, transmitir un poco cuál es mi posición en términos generales sobre los institutos jurídicos que vamos a ver. Es menester además precisar que no voy a hablar del proceso de elaboración de los planes reguladores. Me parece que esto es regularmente el tema que da vuelta en los cursos de Derecho Administrativo, tanto de licenciatura como de posgrado. Y la realidad es que es una discusión muy interesante, pero en Costa Rica tenemos un reducido número de planes reguladores. Ahora sí vamos a entrar a discutir su contenido, vamos a compararlos, vamos a hacer una clasificación de acuerdo a las regulaciones que tienen, pero no vamos a entrar a analizar todo el proceso. Me parece que es más práctico para todos y todas que hagamos una revisión de lo que dicen los planes reguladores y que los agrupemos para que sea más fácil el abordaje de esta materia. ¿Qué les puedo decir? No voy tampoco a ingresar en un repaso, no se podría o no sería correcto decir que vamos en estos 50 minutos a hacer un repaso de todas las licencias urbanísticas que existen, son muchas, el desarrollo es muy complejo, esto da para más de un curso universitario. Así que vamos a tener una primera etapa, vamos a dividir este comentario o esta charla de esta noche en dos etapas o en dos partes. Vamos a tener una primera mitad en donde vamos a hacer algunas precisiones sobre el tema del derecho urbanístico y cómo enfrentarse a esta multiplicidad de normas que pues de entrada nos encontramos y a veces nos arrollan. Y en un segundo momento si vamos a hacer una precisión ya sobre el plan de reguladores, cómo se escogen, cómo determinamos, cuál norma vamos a utilizar, pero eso será posiblemente en los segundos 20 minutos de la charla. ¿Qué nos sucede cuando nos enfrentamos con el derecho urbanístico? Miren, es una área del derecho administrativo sin lugar a dudas compleja. Sé que la gente que trabaja en derecho tributario me estará diciendo, claro, pero es que no tiene los aspectos financieros contables que presenta el derecho tributario es cierto, también entiendo que no presenta la complejidad de la carga documental ni de la complejidad de las cláusulas que mezclan institutos de derecho administrativo con derecho comercial que presenta la contratación administrativa. Sin embargo, en derecho urbanístico la complejidad son otras, son otros los tipos de problemas que nos encontramos. De inicio he de decir que el primer problema de naturaleza material y es que el derecho urbanístico tiene un enunciado bastante sencillo, pero en la parte sustantiva engloba una multiplicidad de actividades humanas. Entonces aquí tenemos regulaciones en materia de uso de suelo, regulaciones bastante complejas y en algunos casos muy técnicas en lo que hace a vialidad, construcciones, temas de movimiento de tierra. Es más, casi que me atrevería a decir que la buena parte, casi la totalidad del dominio público pasa por temas de derecho urbanístico. Y esto, les digo, no es el de los de las complicaciones más grandes porque tenemos un segundo nivel y es el aspecto técnico. A muchos de nosotros, los abogados y las abogadas, y esto no es de solo Costa Rica y espero que nadie me lo toma mal, a veces sentimos que podemos opinar de todos los ámbitos del quehacer humano y aquí en derecho urbanístico es una de las disciplinas de las ciencias jurídicas en donde es más necesario, es imprescindible, diría yo, saber que tenemos que compartir nuestro trabajo y trabajar hombro con hombro en un esfuerzo interdisciplinario con ingenieros, con arquitectos, con trabajadores y trabajadoras sociales, con estadísticos, a veces nos toca escuchar a los agrónomos, economistas, etcétera. Y les digo que estos dos temas que, como ustedes verán, van en crecimiento, no necesariamente es la mayor dificultad que afronta el derecho urbanístico. La principal área o la principal complejidad que afronta nuestra materia, la que nos trae esta noche, es esa nebulosa, esa enorme cantidad de normativa que tenemos que abordar, que tenemos que revisar, que hay que seleccionar a ver cuál es la que se aplica al caso concreto y a eso específicamente es a lo que vamos a dedicar esta primera mitad de la charla. No quiero sobredimensionar, tampoco estamos ante una materia que es la física cuántica del derecho administrativo, no, como todas las demás áreas, con un poco de revisión, un poco de práctica, revisando jurisprudencia y revisando doctrina, podemos entender esta famosa nebulosa jurídica que enfrenta el derecho urbanístico y al cual nos vamos a dedicar este ratito que vamos a conversar. Lo primero que tengo que pedirles es que tratemos de dejar de lado esa idea de que cuando vamos a hacer un pronunciamiento, ya sea la construcción de una teoría del caso o la fundamentación de una resolución, de un acto administrativo, hay que meter todos los reglamentos y hay que hacer referencia a todos los reglamentos. Miren, esto en primer lugar es muy difícil por la difusión de normativa que tenemos en este caso. Algunos son contradictorios y además tengo que señalar que es jurídicamente improcedente y es aquí donde vamos a iniciar nuestra charla. Vamos a ir precisando cuáles y cómo reglamentos, cuáles, sí, cuáles reglamentos vamos a ir aplicando en cada caso. La base del sistema urbanístico de Costa Rica la vamos a tener en la ley de planificación urbana, la ley 4240 de 1968. Los que me habrán escuchado hablando de otros temas ya sabrán que yo acostumbro decir que esa década de los 60 fue gloriosa para el derecho administrativo. Pues aquí tenemos otro ejemplo de un instrumento muy importante para nuestro derecho público que tiene su origen en ese momento de la historia costarricense. Sin embargo, también tengo que señalar que varios otros ordenamientos vecinos o contemporáneos al nuestro, con instituciones parecidas, también hicieron importantes avances en derecho urbanístico en la década de los 60. Sin embargo, esos avances en la década de los 60 ya han tenido una serie de modificaciones, de avances se han implementado, otros modelos. Ahora vamos a ver algunas variaciones, inclusive en las concepciones de uso de suelo que se han dado en tierras europeas y nosotros seguimos todavía anclados en una norma que también hay que decirlo, es bastante antigua. De hecho, esta ley, si fue de 1968, está con 52 años. Es más vieja que yo. El tema urbanístico de lo que vamos a analizar esta noche, lo que tiene que ver con usos de suelo, podríamos decir que tiene dos grandes polos o bases que nos van a dar el sustento normativo, lo que vamos a comentar hoy. En primer término, tenemos la parte sustantiva, la encontramos en el artículo 1 y en el capítulo 3 de la sección segunda de esta ley, que se titula zonificación. Y ahí vamos a encontrar, del artículo 24 al artículo 31, y uno las normas sustantivas que vamos a utilizar en este momento. Y además, vamos a utilizar muchísimo el transitorio segundo de la ley. Este transitorio segundo a la ley, miren, si se me permite la indiscreción o la informalidad, para mí es como el puente Bailey del derecho administrativo costarricense. ¿Por qué? Porque como los puentes Bailey son estructuras transitorias que se ponen en un determinado momento para tener una situación pasajera, y se supone que después se va a edificar un puente permanente, y en la realidad sabemos que tenemos casos, sobre todo los que vivimos por el lado de Cartago, que hay puentes Bailey que estarán por años, por años, y ahí van a seguir. Pues esta norma es así, ese transitorio segundo tiene más años de estar vigente que años tengo yo de estar vivo. Es más, cuando ustedes revisan las tres acepciones del término transitorio en la Real Academia de la Lengua Española, van a ver que ninguno se ajusta a lo que está pasando con esta norma y a lo que les voy a contar a continuación, por lo que evidentemente estamos ante una redefinición del concepto de norma transitoria. Iniciemos con este análisis. Creo indispensable aclarar una serie de conceptos, porque a veces cuando la gente habla de planes reguladores, se imagina que eso es una norma jurídica, y vieran que no es así. El artículo 1 de la Ley de Planificación Urbana nos da una serie de definiciones, y les voy a leer lo que esta norma dice como definición de plan regulador. De hecho, durante toda la exposición, les adelanto, a mí no me gusta leer cuando estoy exponiendo, voy a hacer, si acaso, cuatro lecturas de definiciones. La primera es la del plan regulador, se las voy a decir. La definición del plan regulador, según el artículo 1 de la Ley de Planificación Urbana, es la siguiente. Es el instrumento de planificación local que define en un conjunto de planos, mapas, reglamentos, y cualquier otro documento gráfico o suplimento, la política de desarrollo y los planes para la distribución de la población, uso de la tierra, vías de circulación, servicios públicos, facilidades comunales y construcción, conservación y rehabilitación de áreas urbanas. Entendamos que el plan regulador no es un reglamento. Es más, ni siquiera, ni siquiera, tal vez los que están más versados a veces en una conversación informal, nos referimos al plan regulador como un conjunto de reglamentos. Tampoco en sentido estricto, y como aquí hay personas que se están acercando a la materia urbanística, me gustaría hacer esa precisión. Ese conjunto de reglamentos que forman parte del plan regulador, pero que no es todo el plan regulador, es lo que se conoce como los reglamentos de desarrollo urbano del plan regulador. Y estos reglamentos de desarrollo urbano son definidos por el artículo 1 de la ley de planificación urbana, que como les decía, trae varias definiciones, como los cuerpos de normas que adoptan las municipalidades con el objeto de hacer efectivo el plan regulador. Fin de la cita. Aquí quiero hacer la primera precisión. Un plan regulador no es solo una norma jurídica, además no es un conjunto de reglamentos, como les decía, es algo más que eso. Trae documentos gráficos, trae planes, trae proyecciones, es un instrumento más complejo. Sin embargo, sí hay normativa con carácter reglamentaria incluida en los planes reguladores. Es más, la ley de planificación urbana nos hace una lista, y aquí quiero aclarar lo siguiente, es una lista enunciativa de los reglamentos que pueden formar parte del plan regulador y cuya aprobación requiere un trámite complejo, es decir, más agravado, con más etapas, con más fases para alcanzar la publicación de estos reglamentos. En la ley de planificación urbana, cuando nos dice la lista de algunos de los reglamentos que debería tener un plan regulador, nos da, perdón, el siguiente elenco, nos dice que puede haber o que debería haber un reglamento de zonificación, un reglamento de fraccionamiento y urbanización, un mapa oficial, aquí aclaro que regularmente estos son imágenes gráficas que se publican y que pues vienen en formato de imagen, el reglamento de renovación urbana, esto es muy importante porque a veces vemos la renovación urbana como la urbanización es cosa diferente, la renovación urbana es la rehabilitación del espacio urbano y el reglamento de construcciones. Aquí tengo que precisar que hay municipalidades en donde todo este conjunto de normas se agrupan en un solo texto y se van dividiendo, perdón, en secciones o capítulos y se van abordando todos los temas. Hay otras corporaciones locales en donde se emiten reglamentos sueltos o aislados en cada uno de estos temas, el plan regulador se aprueba y viene cada uno de estos reglamentos con un articulado y con una numeración independiente. Tengo que aclarar además para las personas que no trabajan en este tema que a veces cuando van a buscar el plan regulador de su cantón no se llama plan regulador, entonces hay que tener mucho cuidado porque si bien una parte muy importante de los cantones de Costa Rica todavía no tienen plan regulador, el que no salga un instrumento con el nombre plan regulador no significa que el cantón no tenga. Hay cantones, qué sé yo, les puedo poner ejemplo, que no se llama plan regulador, se llama plan director urbano, por ejemplo. Entonces, atención a estos temas. Aquí les quiero además precisar que tenemos fenómenos o circunstancias en donde algunas municipalidades han emitido solo algunos de estos reglamentos y no todos. Entonces, el hecho de que haya un reglamento de fraccionamiento y un reglamento de renovación urbana no significa que necesariamente vaya a haber un reglamento de zonificación. Les digo, la idea o el sistema busca que todas las corporaciones municipales tengan este desarrollo de los reglamentos de desarrollo urbano. Lo cierto es que una parte muy importante, cerca del 50%, no tienen todavía plan regulador, pese a reiteradas normas, porque la ley de planificación urbana de los 60 no es la única que ha llamado la atención y ha generado esta obligación de crear planes reguladores. Entonces, ¿qué pasa con las corporaciones municipales que no tienen plan regulador? ¿Qué normativa aplican? Bueno, aquí tenemos de nuevo la aplicación de ese inmortal transitorio de la ley de planificación urbana, el transitorio segundo norma, que lo que hace es que le da una competencia residual al INBU para emitir reglamentos que serán de aplicación en aquellas corporaciones que todavía no tienen esa normativa. Es por eso que muchas municipalidades tienen un reglamento de construcciones y el INBU tiene un reglamento de construcciones. Hay que entender cuándo se aplica a uno y cuándo se aplica al otro y no es que se tienen que citar los dos. De hecho, a veces tienen disposiciones contradictorias. El último reglamento de construcciones del INBU es del año 2018. Hay un reglamento reciente de fraccionamiento y urbanizaciones del INBU que aplicará, como lo digo, en aquellos supuestos en donde no haya desarrollos reglamentarios en la corporación, el reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones reciente se publicó en el año 2019 y acaba de entrar en vigencia recientemente porque venía con una vacatio, una vacatio legis de 10 meses. Entonces, hasta hace cerca de unos dos o tres meses esta norma entró en vigencia. Para el GAM, para la gran área metropolitana, tenemos una gran norma que tiene, ¿qué le digo? Un enorme desarrollo en materia de zonificación, pero es para el GAM. Es esto que normalmente escuchamos del plan GAM de 1982 y aquí vamos a ir despacio porque esto es muy complejo. Es más, si ustedes lo buscan en Sinali se va a encontrar una explosión de normas y anexos. Ya les voy a explicar qué es eso. El plan GAM es adoptado por o elaborado por el Instituto de Vivienda y Urbanismo en 1982 mediante el acuerdo 33-32-1. Ese acuerdo es tomado por el Ejecutivo y se emite el Decreto Ejecutivo 13.583. Ese plan es relativamente corto. Cuando ustedes lo leen, pues sí trae disposiciones muy importantes, pero lo importante de ese plan GAM es que trae cuatro anexos que sí son muy densos en regulación normativa y la mayoría de sus disposiciones tienen que ver con zonificación y hay cuatro anexos. Entonces, cuando ustedes ingresen al Sinali van a ver que les va a salir el acuerdo del INBU, el 33-32-1, pero también les va a salir el decreto ejecutivo que retoma el acuerdo del INBU y además los decretos, perdón, los anexos que para que entiendan cómo están clasificados en el INBU, en el Sinali, perdón, estos anexos que hablan de zonas unificables, zonas donde no se construye, vienen con el mismo número del acuerdo del INBU, solo que con un guión y una letra. Entonces viene el anexo 1 va a ser 33-32-A, el anexo 2 va a ser 33-32-B y regularmente, dependiendo de lo que uno ocupe hacer en temas de urbanismo, tiene que irse al anexo que le corresponde. Aquí dos precisiones para salirnos ya del GAM y entrar ya en la materia que nos trae, que nos interesa esta noche, es que si revisan el plan, el plan les va a hablar de un reglamento de zonificación parcial de actividades industriales. Este reglamento que se hace mención en esta norma de 1982 fue reemplazado por un reglamento posterior de zonificación de actividades industriales que tengamos presente la situación y el supuesto en donde aplica. Y además, muy, muy, muy importante es que si bien el GAM ha tenido una serie de afectaciones normativas, en la década de los noventas se emitió una modificación muy, muy importante y es la que se introdujo mediante decreto 25902, que es la que más o menos nos está dejando el plan GAM en este momento como lo conocemos ahora. Entonces, para ya ahora sí pasar a la segunda parte y empezar a desmenuzar cuáles normas dicen qué en materia de zonificación, de uso de suelo y ver qué podemos hacer en cada parte de la tierra. Entonces, recordemos una cosa. Regla general, vamos a aplicar en primer término la normativa reglamentaria del plan regulador de nuestra localidad. En segundo lugar, ya me costó la palabra, en segundo lugar vamos a aplicar los reglamentos del INDU en virtud del transitorio 2 de la ley de planificación urbana. Y aquí quiero hacer una crítica reproche. a una práctica que me parece muy inadecuada y es que muchas corporaciones, muchas no, lo he encontrado por ahí, pero tampoco son pocas, algunas corporaciones municipales que lo que hacen a la hora de revisar el tema de urbanismo y los reglamentos en esta materia, pues simplemente emiten un acuerdo y dicen vamos a aplicar en nuestro cantón el reglamento emitido por el INDU y dan las características del reglamento. Esta buena intención genera un enorme problema práctico y es que cuando no tienen un reglamento expresamente referido, pues por aplicación supletoria se va a aplicar el que el INDU tenga vigente en ese momento. Pero cuando hay una disposición municipal que expresamente dice se va a aplicar esta versión del reglamento del INDU, pues cuando el INDU modifica su normativa generamos un problema de seguridad jurídica porque la municipalidad tomó para sí un reglamento como si fuera propio. Solo que el reglamento que tomó para sí, que no fue emitido por ella, es uno que tiene que ver con normativa que ya está derogada y entonces caemos en una discusión de si automáticamente hay que aplicar el nuevo, el que está vigente en el INDU o se respeta la voluntad, el texto expreso del acuerdo que hizo referencia a cuál reglamento del INDU iba a estar vigente. Yo en estos temas recomiendo, mire, si usted no va a emitir el suyo, mejor no se ponga a hacer este tipo de precisiones porque enturbia mucho las aguas. Ahora sí, vamos a la segunda parte que diría yo es la parte interesante, la parte que tiene más temas emocionantes en esta materia. Vamos a hablar ahora sí de certificado de uso de suelo, vamos a hablar de zonificación, vamos a hablar de uso de suelo y aquí estos tres conceptos están evidentemente muy relacionados, pero no son conceptos que sean sinónimos ni mucho menos. Cuando hablamos de zonificación, el artículo uno, y aquí les hago la tercera cita de las cuatro que les iba a decir, el artículo uno de la ley de planificación urbana al definir el término zonificación, nos dice que es la división, la división de una circunscripción territorial en zonas de uso para efecto de su desarrollo racional. Si recordarán las personas que han seguido este ciclo de conferencias, la exposición de hoy hace 15 días del don Santiago González Varas, él nos hizo una breve mención a las formas de ver el suelo, a las ideas de regular el suelo, y nos hizo referencia a lo que la doctrina denomina las dos concepciones del uso del suelo. La concepción estatutaria que parte de la necesidad de que la administración regule el funcionamiento del suelo para ordenar el desarrollo y la calidad de vida de las personas, y la concepción liberalizadora que, pues palabras más, palabras menos, permite una flexibilización en la utilización de la tierra. Les cuento que esta idea tiene tal vez su antecedente en Iberoamérica, si acaso de los pocos que podemos encontrar en un periodo muy corto, a partir de la ley de suelo de España de 1998, la ley 6, que tuvo su regulación, algunos matices a raíz de algunos pronunciamientos del Tribunal de Defensa de la Competencia de España, y pues el sistema se cambió, generó algunos problemas, y se volvió al sistema, a la concepción estatutaria. Aquí quiero pedirles que pongan mucha atención, porque esto no se trata del binomio liberalismo económico y el socialismo. No es que la concepción estatutaria responde a un sistema socialista y la concepción liberalizadora es de raigambe liberal. Esta discusión del uso de la tierra en las ciudades, por mucho, por mucho, es anterior a esta discusión de estas ideologías económicas, inclusive tengo que decir que de hecho es anterior al derecho administrativo, aunque cuando nace el derecho administrativo y absorbe al derecho urbanístico como parte de su disciplina, pues evidentemente se vuelven temas de derecho administrativo. También tengo que decir que evidentemente hay situaciones políticas en algunos contextos de América Latina, donde sin lugar a dudas, veremos algunos manejos de la concepción estatutaria del suelo, con tintes ahí sí abiertamente ideológicos, y si nos da tiempo, pues allá veremos lo que dijo la Corte Interamericana en el caso de fecundación in vitro para Costa Rica y su relación, aunque ustedes no lo crean, con el tema de los planes reguladores. Pero de esos temas vamos a hablar más adelante. Como técnica de zonificación, les digo siempre es importante que los reglamentos que regulan estos temas se decanten por regular cuáles son los usos permitidos y dejar abierto cuáles son los prohibidos o al revés. Hay que tener mucho cuidado la tentación de incurrir en regulaciones radicalmente excesivas. No voy a entrar a analizar casos, pero recuerdo hace poco que tuvimos una situación en donde en un cantón de San José tuvimos la situación en donde el plan regulador nos hacía una lista de actividades prohibidas y también nos hacía una lista de actividades permitidas y el caso orbitaba en torno a una actividad muy novedosa que evidentemente no cabía en ninguna de las dos listas que estaban en el plan regulador. Pues el tema se resolvió con un tema de pro libertades, pero sí les recomiendo tal vez evitar este tipo de regulaciones. Ahora me interesa que hablemos ya de uso de sueldo. Ya hablamos de zonificación. La ley de planificación urbana, y aquí la última de las de las lecturas de citas, nos dice respecto de el uso del suelo lo siguiente. Perdón, es la utilización de un terreno de la estructura física asentada o incorporada a él o de ambos casos en cuanto a clase, forma o intensidad de su aprovechamiento. Esta disposición o esta regulación tan abierta que está en esta definición se precisa en el artículo 28 de la ley de planificación urbana que nos habla de tres situaciones jurídicas y esto es muy importante porque cuando veamos certificados de uso de suelo vamos a ver el certificado de uso de suelo como acto administrativo. Como situación jurídica, el artículo 28 nos dice que una finca se puede relacionar con una zonificación en tres supuestos o de tres maneras diferentes. El uso conforme, este como su nombre lo dice, significa que la finca está siendo utilizada de manera adecuada y conteste con la zonificación que está vigente. El uso no conforme, pues es justamente lo contrario, es que la finca en este momento se encuentra sujeta a una actividad que no está conforme con el plan regulador y el término que les digo genera más confusión y a veces recursos innecesarios es la tercera categoría que la norma nos dice que es el uso preexistente no conforme y entonces el administrado o la persona que no está versada en este tema dice bueno yo pedí, fui a revisar cómo estaba y resulta que mi propiedad tiene un uso preexistente no conforme. Claro, esa forma de construir el enunciado de manera tan resumida hay que entenderla más o menos así. El uso es preexistente a la zonificación actual y no es conforme con esta, pero la enunciación de un uso preexistente no conforme lo que significa es que por principio de y retroactividad de la ley esa utilización de esa finca anterior a la vigencia del plan regulador se respeta por parte de la corporación municipal, es decir, si uno tiene una actividad que se empezó a realizar antes de la emisión del plan regulador actual y esa disposición de zonificación del plan regulador actual no se ajusta a lo que yo estaba haciendo desde antes, entonces mi finca puede seguir dedicada, ya no la puedo mutar a otros usos preexistentes no conformes, eso sí, pero digamos que la actividad para decirlo en un idioma más coloquial que yo estaba haciendo está protegida por el principio de y retroactividad de la ley. Ahora que estamos hablando de estos temas de la zonificación, bueno, y cómo se hace zonificación en costa rica. Ya les había adelantado que la idea de esto es que haya un reglamento de zonificación que se complemente con un mapa donde venga de manera gráfica la ubicación de los distintos espacios de un cantón donde se puede dedicar a diferentes tipos de actividades. Les aclaro otra vez, aunque les insistí que no iba a meterme en temas de procedimiento, que estos reglamentos tienen un procedimiento reforzado, no reciben el procedimiento ordinario de los reglamentos municipales y aquí esto lo estoy insistiendo por lo anterior. Hemos visto en los últimos, en las últimos, que en los últimos lustros, en los últimos 20 años, algunos intentos por ahí de incorporar disposiciones en materia de zonificación urbana en reglamentos que no tienen esa finalidad y que no tienen que recorrer ese procedimiento tan tortuoso que sí tienen los reglamentos que conforman el plan regulador. Y entonces, de repente, está habiendo uno un tema de telecomunicaciones, de torres de telecomunicaciones, que como ustedes saben, hay reglamentos en cada cantón sobre este tema y ¡pum! saltan disposiciones de manera en materia de zonificación. También es frecuente, y esto es más reciente encontrar algunas disposiciones en materia de zonificación en los reglamentos que cada municipalidad tiene a la ley 9047. Esta es la ley 9047, es la que conocemos como ley de regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico. Esa ley establece que cada corporación municipal va a emitir un reglamento en esta materia y de repente está leyendo uno o algún conflicto que tiene que ver con una licencia comercial de esta naturaleza y empieza a haber regulaciones abiertamente de zonificación. Y claro, uno entiende que posiblemente es más cómodo evitarse el procedimiento tan engorroso de modificación de un plan regulador. Sin embargo, esto tiene una justificación por la sensible afectación que tienen los planes reguladores. O a veces es simplemente, qué sé yo, sin mala intención. Otras dos precisiones de cómo no se puede zonificar. No se puede establecer disposiciones en materia de zonificación a través de acuerdos del Consejo Municipal, aunque todas las fuerzas políticas del Consejo estén de acuerdo. El acuerdo del Consejo Municipal ni siquiera es una norma jurídica, menos va a poder tener la fuerza de un reglamento en materia de zonificación. Y recientemente, aunque han sido muy pocos, quisiera precisar que tampoco las alcaldías, a través de las competencias que tienen en la tutela de las buenas costumbres y de la moral del cantón, que todavía quedan algunas disposiciones por ahí abiertas de esta naturaleza, tampoco, tampoco pueden ingresar en temas de zonificación a través de sus resoluciones. Hablemos ahora sí del certificado de uso de suelo o el certificado de zona. ¿Qué es? Miren, lo que sí les podría decir de inicio es que es un acto administrativo. En eso no tenemos duda. ¿Qué no es? Y aquí tal vez una de las cosas más importantes. El certificado de uso de suelo o el certificado de zona no es una licencia constructiva. Un certificado de uso de suelo no es un visado. Un certificado de uso de suelo no es una licencia comercial, lo que la gente mal denomina patente, que eso es el impuesto que se cobra, pero no es una patente. El certificado de uso de suelo es un certificado de uso de suelo. Y atención, porque no solo no es esas cosas, sino que les voy a decir que hay que tener cuidado con otras figuras que se parecen mucho, pero tampoco son certificados de uso de suelo. Hay institutos y a veces cuando uno lee algún documento por ahí o se hacen citas, se tiende a confundir por un tema puramente de denominación el certificado de uso de suelo con el permiso de uso de suelo para disfrutar una parcela en zona marítimo terrestre, en lugares donde no hay plan regulador. O de repente nos encontramos alguna confusión que la he visto por ahí de parte de una institución pública de los certificados de uso de suelo con el certificado o con certificaciones, perdón, que son certificación común corriente de un permiso de uso de suelo de dominio público en precaido de los que están en la ley general de la administración pública y de repente mezclan normas y tratan de sostener que es lo mismo. No me voy a meter en una discusión que es interesantísima, pero ya verán que tenemos bastante que hablar de otros temas, de la confusión que hay entre el certificado de uso de suelo y una figura que se parece mucho, que es aquella cuando una persona con base en el derecho de petición y pronta respuesta le pide a la administración municipal que le diga cuáles son los usos en términos generales que se aplican en una determinada zona. Y si estos son zonas grises, les digo, aquellas de ustedes o aquellos de ustedes que ya han tenido la experiencia de echar a andar un emprendimiento o de asesorar a alguna persona que está en esta en esta encomiable labor, sabrán que para tener una licencia comercial, una patente, como lo llama la gente, pues hay que obtener un permiso sanitario de funcionamiento. Y para obtener un permiso sanitario de funcionamiento, de acuerdo al artículo 216 de la ley general de salud y al inciso 31 del artículo 2 del reglamento general de autorizaciones y de permisos sanitarios de funcionamiento, existe una cosa que se llama permiso, no, se llama resolución municipal de ubicación, que nos dice o nos pide una serie de características de lo que tiene que tener ese documento municipal que tenemos que presentar en el Ministerio de Salud para obtener una licencia, un permiso sanitario de funcionamiento para después llevarlo a la municipalidad y que nos den la maldenominada patente. Pues ya vamos a ver, cuando empecemos a ver la clasificación de los planes reguladores, que esto a veces en unos cantones se da un certificado de uso de suelo, pero en otros no. ¿Y qué es? Volvemos a la pregunta, ¿qué es un certificado de uso de suelo? Miren, es imposible, la doctrina nos dará una definición, pero cuando vamos a empezar a revisar planes reguladores, vamos a ver que es imposible, imposible determinar qué es plan regulador y qué es un certificado de uso de suelo con una definición única por dos circunstancias. Primero, hay una grande diversidad de denominaciones en los diferentes planes reguladores y además, cuando entramos a ver el elemento contenido de lo que dicen los planes reguladores, de lo que tiene que tener este documento, ahí nos explota la cabeza porque nos vamos a encontrar muchísimas cosas diferentes. Para esta clasificación que voy a pasar a hacer a continuación, recordemos lo que les decía. Paso uno, plan regulador, normas del plan regulador del propio Cantón. Paso dos, en aplicación del transitorio, dos, nos vamos a ir a la normativa del INMU. Y lo primero que nada más tengo que precisar para efectos de nomenclatura, por si alguno o alguna me quiere acompañar yendo revisando los planes reguladores que voy a ir comentando, les adelanto que sólo en San José, vamos a usar sólo San José, tal vez me salga de San José si en algún momento será necesario, pero es que si me voy a todo el país no me va a dar tiempo, quería hacer el ejercicio con todo el país, pero vamos a hacerlo sólo con San José para que por lo menos ilustrarles la diversidad de lo que tenemos. Sólo en San José tenemos que en cantones como San José, Escazú, Desamparados, Moravia, Montedioca. Cuando revisamos el plan regulador vamos a encontrar que sí nos habla de algo que se llama certificado de uso del suelo o CUS por sus iniciales, pero cuando yo reviso el plan regulador de Goicochea, de Coronado o de Pérez Celedón, nos vamos a encontrar que esas normas, cuando se refieren al documento que en los otros textos se denomina certificado de uso de suelo, aquí se va a llamar certificado de zona. Y es más, vean, tenemos casos como el de Curridabad. En el de Curridabad les digo que tenemos que el reglamento de zonificación y vialidad para el cantón de Curridabad, que según el Sinaledi está vigente, desarrolla el instituto del certificado de zona. Pero cuando yo sigo revisando la normativa urbanística de Curridabad, me encuentro que está vigente también, de acuerdo al Sinaledi, el plan regulador urbano del distrito primero de Curridabad, con una regulación distinta de algo que este reglamento ahora denomina certificado de uso de suelo. Y les dije que no me iba a salir de San José, pero les voy a poner otro ejemplo. Si ustedes van a revisar el plan regulador de Limón, van a ver que en el artículo cuatro se desarrolla, se pone la definición, se explica qué es el certificado de zona. Pero cuando yo sigo leyendo la norma y voy viendo el desarrollo de los institutos de derecho urbanístico en este plan regulador y llego al artículo cuarenta y uno, me encuentro otra definición y otra regulación de lo que a partir de ese momento va a ser el certificado de uso de uso de suelo. Y entonces aquí entiendo la confusión de algunas personas y finalmente qué aplico. La clasificación que les voy a plantear o a comentar en este momento está construida a partir del elemento contenido, es decir, a partir de lo que tiene que decir el certificado de uso de suelo. Y vieran que aquí esto es muy importante porque esto tiene que ver con la vigencia, con los derechos que otorga el certificado de uso de suelo. Más adelante vamos a hablar de cuáles son los derechos, qué si es un acto que genera derechos y cuáles son esos derechos, porque a veces estamos repitiendo por el tema de la moda, el certificado de uso de suelo genera derechos y cuáles. Bueno, vamos despacito por ahora. Me interesa señalarles que a partir del artículo 24 de la ley de planificación urbana se establece cuáles son los temas que tiene que tener el reglamento de zonificación. Y vieran ustedes que cuando uno lee ese reglamento de zonificación, esa disposición que hace referencia a los temas que tienen que regularse en ese reglamento, pues se encuentra uno, sí, temas de zonificación, pero también se encuentra una serie de aspectos que evidentemente tienen que ver con temas constructivos o de fraccionamiento, por ejemplo. Y entonces uno dice, bueno, y esto tiene que ir en el reglamento de zonificación. Pues sí, porque la norma lo dice, no hay de otra, no hay otra opción. Y entonces esta discusión de qué tiene que ir en el reglamento de zonificación se migra o desemboca en una discusión de qué tiene que llevar el certificado de uso de suelo o el certificado de zona. Y aquí les digo, según uno quiera ponerse más más preciso o no, podemos construir de cuatro a cinco categorías de certificados de uso de suelo en cada uno de los planes reguladores. Vamos a dejarlo con cuatro para no complicar mucho el escenario porque hay una diferencia ahí que tal vez podrá ser muy sutil. Pero les digo, tenemos planes reguladores como por ejemplo el de Mora, el de Santana y el de Montes de Oca, en donde sí se regula todo el tema de la zonificación, viene todo muy preciso, pero la norma no nos precisa. ¿Qué es lo que tiene que llevar? El certificado de uso de suelo. Y entonces aquí toca construir en esos cantones qué se tiene que poner en el certificado de uso de suelo cuando alguien lo solicita. Tenemos cantones o regulación de plan regulador, valga la redundancia, como los de San José, como los de San Parados, Moravia, Curridabad, Pérez y Ledón, por ejemplo, en donde ahí pareciera de las normas que definen el plan regulador, que lo que el certificado de uso de suelo tiene que decir es estrictamente si lo que la persona está proponiendo como uso posible de la finca, eso no es conforme con el reglamento de zonificación y san se acabó. En San José no, pero hay otros planes reguladores, posiblemente el de Alajuela, el de Sarchí, el de Flores o el de San Isidro, creo. Ahí lo que nos vamos a encontrar es una versión de la anterior, pero 2.0, porque ahí pareciera que en los reglamentos lo que nos están diciendo es va zonificación y además hay que hacer referencia a los alineamientos. Y entonces ya tenemos ahí dos elementos muy importantes que pueden generar discusiones autónomas a la hora de algún reproche que tenga que ver con la legalidad o con la impugnación de este tipo de actos administrativos. Y atención, porque es que además tenemos modelos como el de Escazú o el de Huecochea, donde en estos planes reguladores resulta ser que ahí tiene que ir la zonificación, el alineamiento, las coberturas, los retiros, los accesos a las fincas. Y entonces el plan regulador tiene un conglomerado de disposiciones por disposición expresa del reglamento de planificación urbana. Y aquí les voy a adelantar a los amigos y a las amigas que trabajan en corporaciones municipales, tengan muchísimo cuidado, bueno, también a los litigantes, muchísimo cuidado cuando van a buscar jurisprudencia, cuando van a buscar dictámenes de contraloría o de procuraduría que tienen que ver con el tema que están revisando, porque posiblemente, si tiene que ver con el plan regulador, el universo de un cantón puede ser radicalmente distinto al universo del otro tema. Y aquí les decía que este modelo ultra recargado, a mi gusto, de contenido del plan regulador, además de que lo encontramos en los planes reguladores de Escazú y de Huecochea, también lo encontramos en el reglamento de construcciones, y aquí será otro tema que ahí veremos si me da tiempo de cubrirlo, si no lo dejamos para las preguntas, si alguien tiene interés, de los artículos 3, inciso 47 y 102 de este reglamento de construcciones, que pese a ser de construcciones, mete una definición con las mismas características de lo que tiene que ser un certificado de uso de suelo, y estos, estos sí tienen las mismas características, el mismo contenido de lo que pide el Ministerio de Salud en las resoluciones municipales de ubicación. Vean que, por eso yo les decía, a veces sí y a veces no, el certificado, la resolución municipal de ubicación podría ser el certificado de uso de suelo, y a veces no, porque habría que ver si lo que en un cantón me dan satisface los requerimientos de la Ley General de Salud si es un certificado de uso de suelo simple. Y esta variedad de regulaciones nos mete en una discusión de un segundo nivel, y es que si ustedes revisan cualquier libro y buscan al autor de urbanismo en la parte en donde él debe o ella debe decir si esta licencia urbanística es discrecional o no, pues por regla general, yo no he visto mayores precisiones, lo que le van a decir, sobre todo en el derecho comparado, es no es discrecional, es un acto reglado. Y vieran ustedes que cuando uno empieza a meterse en estas cosas, para empezar, en lo que hay en materia de certificados de uso de suelo no se corresponden con las tres categorías de las situaciones que hablábamos hace un momento, porque en certificados de uso de suelo en casi todos los planes reguladores nos vamos a encontrar con un cuarto tipo, que es el uso condicionado. Y este uso condicionado, señores y señoras, es una regulación donde abiertamente se incorporan disposiciones donde incluso se hace referencia a la discrecionalidad de la municipalidad y en los presupuestos de hecho para su otorgamiento se llenan de conceptos jurídicos indeterminados, que no es discrecionalidad, pero que sí que requieren un ejercicio de llenado muy complejo. E incluso en los lugares en donde ya no estamos hablando de usos condicionales, sino de certificados de suelo simples o no, encontraremos por ahí, sobre todo en algunos planes reguladores heredianos, me atrevería a decir que tal vez Flores o Heredia o San Isidro, si la memoria no me falla porque ya son casitos un poco viejos, donde hemos visto algunos posibilidades de elementos discrecionales en planes reguladores en lo que hace al elemento contenido. El tema, vieran que se las trae. Quiero precisar, además que una de las situaciones que a veces genera controversia es que si bien las licencias constructivas tienen una legitimación muy restringida para su gestión, el certificado de uso de suelo es como pocas, como muy pocas, la que tiene la legitimación más abierta. Es decir, cualquier persona puede certificar, puede pedir perdón un certificado de uso de suelo sobre una finca, aunque no sea el titular, mire, le interesa comprar esa finca, quiere saber si la puede dedicar a una actividad. De hecho, les digo, hablando con un compañero especialista en temas de notariado, llegábamos a la conclusión ambos, cada uno desde nuestra formación, que con base en los artículos 34, 35 y 89 del Código Notarial, es recomendadísimo para los notarios y para las notarias como parte de la asesoría imparcial que brindan en la cartulación sobre bienes inmuebles. En toda esta fase, en toda esta etapa escrituraria, si la memoria no me falla, el deber de indicarle a las partes de que si tienen conocimiento de cuál es el objeto, la importancia de tener un certificado de uso de suelo para que la gestión de compra-venta sea exitosa. Y es que les digo que es muy frecuente que alguien adquiera un bien para dedicarlo, no sé, para labores comerciales, porque ve que en todos los alrededores hay actividad comercial, o que se quiere realizar un fraccionamiento, porque la finca grande que está comprando está cerca de urbanizaciones y resulta ser que en la realidad, cuando ya va a realizar el proyecto que quiere, se enfrenta a que no lo puede hacer simplemente por temas de zonificación, por alguna de las dos circunstancias que les voy a apuntar, sea porque todas las actividades, por ejemplo las comerciales, son usos preexistentes, no conforme, es decir, están conforme a derecho, porque se establecieron anterior a la zonificación actual, pero ya la zonificación vigente no permite ese tipo de comercio que usted desea plantear, o en supuestos muy excepcionales que esas actividades comerciales están ahí de manera ilegal, porque la municipalidad no ha gestionado lo que tiene que ver con la normativa urbanística. Algo muy importante, miren, una de las cosas más importantes de lo que estamos hablando aquí es que estos certificados están cubiertos por la ley 8220, es decir, por la ley de protección al ciudadano contra el exceso de trámites y requisitos administrativos, junto con las certificaciones de nacimiento y de estado civil que emite el registro civil, posiblemente los certificados de uso de suelo son, perdón, de los requisitos que más frecuentemente se solicitan para muchos, muchos trámites, y aquí tengo que decirles que aunque posiblemente la municipalidad me pida un certificado de uso de suelo para que ella misma me dé un visado, para que ella misma me dé una licencia constructiva, o para que otro departamento de la municipalidad me otorgue una licencia comercial, y es una patente, vuelvo a usar el término más común para que todos nos entendamos, para que me dé una patente comercial, el artículo 2 de la ley 8220 claramente establece que no es lícito que una entidad pública le pida a uno la obtención de un documento para dar fe de información que esa propia entidad tiene. Es más, cuando hablamos de todo el tema que tiene que ver con el tema del Ministerio de Salud y los permisos sanitarios de funcionamiento, tenemos que recordar que esta relación intersubjetiva, o a veces, bueno sí, relación intersubjetiva, además también está protegida por la ley 8220 y no le debería tocar a la persona tener que ir a pedir ese documento porque el artículo 8 establece una obligación de los órganos de las administraciones públicas de ejercer un tipo de coordinación para que estos documentos transiten, pues a veces a la persona le gusta tenerlo para tener seguridad jurídica y saber qué derechos tiene, y esto, les digo, ya me mete en el último tema y vamos cerrando por un tema de horas y de tiempo. El certificado de uso de suelo genera derechos. Mira, esto es una discusión ya superada, aunque todavía 10 años después de las primeras pronunciamientos de la sala constitucional o un poquito más, en el sentido de que sí tienen derechos, sí generan derechos, siguen con las afirmaciones de que es un acto declarativo que no genera derechos. Miren, esto no es así. Ahora, vamos con cuidado, porque tampoco tenemos que sobredimensionar esos derechos. Como les dije, un certificado de uso de suelo no es una licencia constructiva, no es una patente. Y entonces aquí vamos despacito. Si yo gestiono un certificado de uso de suelo y me dicen que lo que yo estoy pidiendo como actividad propuesta no es conforme, y en lenguaje coloquial me rechazan el certificado de uso de suelo o me dicen que la actividad propuesta no es conforme, ahí no hay ningún derecho, me están diciendo un acto de naturaleza hablativa o perjudicial. En el supuesto de cuando yo tengo un certificado de uso de suelo que me dice que la actividad en la que se encuentra mi bien es preexistente, no conforme, pues aquí tampoco estamos ante el reconocimiento de un derecho. Más bien el certificado lo único que hace es que reconoce una situación jurídica preexistente y el certificado viene siendo nada más un documento que hace referencia a esa situación que no deriva del certificado, sino de la situación jurídica consolidada en la que yo me encuentro. La enorme discusión que se presenta es qué pasa cuando yo tengo un certificado de uso de suelo que me dice que la actividad a la que yo quiero dedicar el inmueble sí es conforme, y aquí entramos para ir cerrando ya en la discusión de pero cuáles derechos o por cuánto tiempo. Lo primero que hay que decir en este tema es que esa eficacia de ese acto administrativo es completamente autónoma a la situación material del inmueble en el momento que yo gestiono ese permiso. Yo puedo tener una finca en verde y tener un certificado de suelo que me dice que la finca es apta para residencia y yo quiero hacerle una casa. Entonces vamos a ingresar. ¿Qué derecho me da ese certificado de uso de suelo? Mire, a tener por cumplido un brevísimo procedimiento para la obtención de un requisito. No me pueden devolver a una etapa posterior. ¿Y cuándo desaparecen los efectos de ese certificado de uso de suelo? Haciendo un recorrido por jurisprudencia constitucional y por jurisprudencia contencioso-administrativa y también pronunciamientos administrativos, actos administrativos, podríamos decir más o menos cuatro supuestos. Uno, muy reciente, lo vi por ahí en un caso aislado, en donde la sala decía palabras más, palabras menos, que si el certificado de uso de suelo era para la obtención de otro acto administrativo, una vez que se cumpla esa finalidad del certificado de uso de suelo y nazca ese otro acto administrativo, el certificado de uso de suelo pierde efecto. Por regla general, si el certificado de uso de suelo no se utiliza durante un periodo de tiempo, las normas de los planes reguladores normalmente le dan un periodo de vigencia de uno, dos o cinco años. Normalmente son esos tres periodos los que nos vamos a encontrar. Pero aquí quiero hacer una precisión muy importante porque no existe un derecho a la inmutabilidad del ordenamiento jurídico. Y es que si el certificado de uso de suelo es lo que me dice que mi actividad es conforme con la zonificación vigente, si durante ese plazo de vigencia yo no he utilizado el certificado de uso de suelo y cambia la zonificación, entonces obviamente ese conocimiento que la administración está certificando a mi favor pues perdería todos los efectos. Es decir, si yo no logro constituir el uso, no lo logro materializar y cambia la zonificación, pues evidentemente el certificado pierde su validez y su eficacia. Y por regla general, yo esta la pongo cuando hablamos de la validez y eficacia porque es una regla general de ley general, el artículo 166 y 167, que nos dice que cuando hay algún decaimiento de los elementos o haya imposibilidad del fin, pues habrá la nulidad. Ahora, esta generación de derechos nos mete en una discusión y es la siguiente. Si genera derechos, el certificado de uso de suelo está cubierto por el principio de intangibilidad de los actos propios. La respuesta es un rotundo sí. Y entonces, ante una violación directa del principio de intangibilidad de los actos propios, porque la municipalidad me emita un nuevo certificado de uso de suelo y me diga, mire, es que en el anterior nos habíamos equivocado, lo dejamos sin efecto, y va este otro que es no conforme. O el supuesto, tal vez más típico, de que es el sobre la emisión de un certificado novedoso, desconocimiento tácitamente el anterior. Ahí pueden darse también discusiones de violación al principio de intangibilidad de los actos propios. Por eso, recomiendo, lo he visto en algunas municipalidades, pero no en todas, que llevan registros de los certificados de uso de suelo que se van emitiendo para cada inmueble. Y como está protegido por el principio de intangibilidad de los actos propios, pues aquí sí les digo, por un tema de jurisprudencia ya constitucional y de la contencioso administrativa, pues la vía ordinaria para su destrucción en caso de vicios de validez, pues será la lesividad y excepcionalmente cuando el certificado de uso de suelo tenga vicios de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, el 173. Son pocas, pero se dan discusiones respecto a la ubicación, donde la gente dice materialmente mi finca no está en esta zona, está en esta otra zona porque está en la puera orillita. Miren, ahí lo que les diría es que si van a rebatir ese tema, requieran prueba técnica, porque no se trata de que alguien construya un discurso de que la zona residencial llega hasta el palo de mango de la esquina y la mía está después del palo mango. No, aquí sí se requiere una construcción técnica porque tenemos que recordar que los actos administrativos que se cuestionan están cubiertos por el principio de presunción de validez hasta que se declare la nulidad. Entonces, atención a este tema. Lo hemos visto algunas veces y se lo digo, gente trata de certificar un certificado de uso de suelo que está a punto de fenecer su eficacia. Esto de pedirle a la municipalidad que le certifique a uno una copia del certificado de uso de suelo, no abre estos plazos de vigencia del plan regulador. Y para terminar, les diría nada más tres precisiones. Entonces, recuerden que los planes reguladores tienen disposiciones en materia de transformación de uso. Las fincas limítrofes en zonas tienen regulaciones distintas según los planes reguladores. Algunos establecen uso porcentual de lo que se puede hacer. Otros establecen la posibilidad de que se extienda el uso de cualquiera de las dos zonas. O hay algunas que inclusive permiten esta extensión, pero en porcentajes y los usos condicionales. ¿Qué les digo? Eso es un mundo muy diverso. Para las personas de las municipalidades, les diría, incorporen en los planes reguladores únicamente lo que las normas les tienen que decir. No sé si será recomendable. Yo creo que no lo es. Es simplemente un consejo. Eviten meter mucha información de buena fe porque alguna de esa información que se está incorporando en el certificado de uso de suelo, si es contraria a los intereses de la parte, se va a generar toda una cadena de recursos en relación de un aspecto que no tiene que ver con el eje medular del certificado de uso de suelo. Y aquí yo estaría terminando la ponencia. Si hubiera algún interés de ver por qué o no es inconveniente la incorporación de regulaciones de certificado de uso de suelo en un reglamento de construcciones del INBU o de la afectación o la relación que tiene la sentencia de fecundación in vitro con los planes reguladores, pues lo veremos en preguntas. De mi parte, para ajustarme al tiempo, me quedo aquí y pasamos. Si hubiera alguna, algún tipo de pregunta o comentario, con gusto trataría de atenderlas. Muchas gracias, Jorge, por esta exposición que ha generado mucho movimiento en las redes, en nuestro Facebook. Hay muchas, bueno, hay preguntas y hay comentarios. Pero antes de darle espacio para ello, a mí sí me interesa saber por qué el fallo de la Corte Interamericana en el tema in vitro tiene que ver con nuestro tema de hoy. Así que me adelanto y luego voy a transmitir los comentarios y preguntas de la audiencia. Privilegio de moderador, diríamos. En este fallo de la Corte Interamericana se incorpora una idea que ya estaba en otras sentencias de la Corte Interamericana, pero dado el debate que existe en Costa Rica sobre hasta dónde es vinculante o no la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que para mí lo es, en el caso de fecundación in vitro, pues ya pierde toda relevancia para nosotros. Y es que, si bien hay claridad de que es posible mediante reglamentos de zonificación o de urbanísticos en general, se regule el uso del suelo, mucho se ha discutido que no existe problema de reserva de ley cuando se establecen limitaciones a la propiedad a través de estas normas. Y esto se ha hecho bajo la tesis de Sala Constitucional de que el plan regulador es una norma, una ley en sentido material, aunque formalmente no es una ley, es una ley en sentido material, ha dicho la Sala, y con eso solventamos el tema de la reserva de ley en restricción de derechos fundamentales y para lo que vale en el ejemplo que les voy a decir, de derechos humanos. La Corte Interamericana, en el caso de fecundación in vitro, le dice a Costa Rica de manera expresa que esas limitaciones no pueden hacerse cuando se trata de reserva de ley a través de leyes en sentido material. No es suficiente. Es necesario que si estamos ante una limitación, y aquí aclaro que no todas las disposiciones de los planes reguladores son limitaciones, a veces son regulaciones, las limitaciones a los derechos y la propiedad privada, pues evidentemente es un derecho, la circulación también, esas limitaciones deben hacerse a través de leyes formales y materiales, y se lo dice expresamente a Costa Rica, no sé si atendiendo a esta historia que tenemos en Costa Rica de aceptar jurisprudencialmente la reserva de ley para leyes solo en sentido material, y le insiste que se tiene que atender a la formalidad, entonces cuando estamos en un tema de limitaciones a la propiedad, necesariamente el instrumento jurídico no solo tiene que tener valor de ley, que la sala constitucional se lo ha dado a los planes reguladores, sino que además tiene que haber pasado por la asamblea legislativa por todo un problema, por todo un tema de representatividad democrática. Un nuevo ejemplo de cómo la Corte Interamericana ha tenido que enderezar en tuertos de la sala constitucional que hace un buen rato, a mi juicio, ha renunciado a ese papel garantista que le atribuye la doctrina a la justicia constitucional como la justicia de la libertad, pero bueno, en nuestro caso ha terminado siendo básicamente una contraloría de servicios entre otros municipales, por cierto. Pero bueno, hay varias preguntas y otros comentarios, así que vamos a atenderlos todos los que sean posible, haciendo la reserva de que, pues si son casos particulares o concretos, dejaré obviamente a la discreción de don Jorge, pues que él establezca si es o no posible por su posición de juzgador pronunciarse sobre esos temas. En la primera pregunta, bueno, tienes, para mí esa interrogante si es posible pronunciarse o no, pero voy a, para cumplir con don José Francisco Lobo Valerio, voy a plantearle que don Jorge nos diga. Buenas noches, el tema del nuevo reglamento del INBU sería un tema importante para analizar porque me parece que afecta a la propiedad, va en contra de la ley de simplificación de trámites. Mire, pues les comento y aquí voy a usar mi doble sombrero de administrador y de expositor. Creo que no soy yo el llamado a hacer referencia a esa circunstancia que dice, que nos señala el compañero que hace la pregunta. En lo personal, intenté por varios medios de que nos acompañara gente del INBU en este ciclo. De hecho, nos habían dicho que sí en algún momento inicial y después cancelaron su participación. Siendo que el reglamento del INBU es un, en su condición de acto administrativo, puede ser impugnado en el tribunal contencioso administrativo, yo preferiría no hacer ningún tipo de referencia a la, a la pregunta que me está haciendo por el fondo porque es que el cuestionamiento va dirigido a que viola una ley y si un reglamento viola una ley, pues el reglamento pues sería ilegal y habría que anularlo en aplicación directa del 132 de la ley general. Entonces, le rogaría a las, a la persona que hizo la pregunta que comprenda la situación y espero que no sean muchas las situaciones de esta naturaleza que creo que sí se van a presentar porque mucho tiene que ver con preguntas de opinión sobre aspectos de legalidad. Sí, yo voy a agregar un comentario, me arrogo la facultad de hacerlo con relación a este nuevo reglamento del INBU que a propósito precisamente de esto que acaba de decirnos don Jorge del presidente de la corte interamericana, yo me atrevería a pensar que hay algunos temas en los que este reglamento digamos incurre en el vicio de regular temas y establecer limitaciones que probablemente debieron haber sido establecidas por una disposición legal en sentido material y formal. El lanzo de esa idea y hay otras más con relación a ese reglamento pero bueno el expositor hoy es don Jorge. Otra pregunta comentario don Carl Villalobos en virtud de una omisión de una municipalidad por no haber emitido un plan regulador urbano ¿podría un municipio acudir a la vía contencioso administrativa para exigir en vía judicial que la municipalidad elabore un plan regulador urbano para cumplir lo que la ley de planificación urbana establece o la potestad de hacer o no un plan regulador es parte de la autonomía municipal? Interesante. Qué complicado de verdad porque es que es el mismo supuesto o sea luego la comprensión es que contestar esa pregunta implicaría que si algún día yo soy juez en un caso en donde alguien está cuestionando esta omisión yo ya dije si sí o si no en una pregunta tan específica en términos generales sin entrar a contestar el caso ¿deben las corporaciones municipales emitir regulación? Pues sí tienen que emitir la regulación en esta materia habrán posiciones en cuanto a que sí lo tienen que hacer habrán otros en cuanto a que no pero yo creo que hay ciertas potestades que son de ejercicio reglado y el tema para contestarle a la persona que nos hace la pregunta es la respuesta se alcanzará si aquí estamos ante una potestad de ejercicio discrecional o ante una potestad de ejercicio reglado aclaro que no estoy hablando de discrecionalidad en actos administrativos estoy hablando en otro tema que es de discrecionalidad pero es es algo distinto hay potestades que los que los entes pueden decidir no ejercer y hay potestades que deben ejercer entonces la construcción pasa por determinar si estamos frente a una potestad de ejercicio reglado y eso normalmente es muy fácil de determinarlo a partir del texto de la ley sí bueno voy a meter la cuchara para adelante usted sí puede sí yo yo sí yo sí lo logro a mí me parece que hay dos temas importantes y lo hago porque el comentario me parece que la pregunta que se plantea es muy válida dice puede ante la desaumisión puede un munícipe acudir a la vía contenciosa un munícipe bueno habría que ver que esté entendiendo quien plantea la pregunta por munícipe puede ser cualquier miembro de la corporación municipal en los términos que se define en el código municipal pero incluso yo iría más allá porque además de la variable urbana la ausencia de un plan regulador a mi juicio involucra la variable ambiental y la ausencia de planeamiento del suelo de su uso y aprovechamiento obviamente tiene la potencialidad de causar pues lesiones de tipo ambiental recordemos que la variable ambiental se ha incorporado dentro de los planes reguladores y cualquier otro instrumento de esta naturaleza y la inexistencia de ese plan por omisión del municipio que yo creo está obligado no tiene la facultad de decir si sí o si no sino que está obligado a hacerlo puede no sólo comportar una ilegalidad sino también una inconstitucionalidad por el tema desde la perspectiva ambiental y eso abriría también la posibilidad de cuestionar la omisión por un tema ya no meramente de legalidad sino de constitucionalidad al violar el derecho a un ambiente sano y equilibrado luego se nos dice por acá don Jorge antes este tribunal tenía otra posición esta pregunta la plantea doña Letvia Ávila Sánchez me parece que la planteó a propósito de los certificados de uso de suelo y su naturaleza y efectos jurídicos no sé algún comentario Jorge al respecto pues sí pues sí les ahí pues un saludo a doña Letvia quisiera decir que el cambio de criterio normalmente ha estado no sólo en el tribunal sino en la procuraduría si uno revisa hay tres dictámenes relativamente recientes en materia de uso de suelo de la procuraduría en esta misma línea y tanto el tribunal contencioso administrativo como la procuraduría general de la república han señalado expresamente que el cambio de criterio obedece al cambio de criterio valga la redundancia tanto de la sala primera de la corte suprema de justicia como de la sala constitucional de hecho si bien se han utilizado pronunciamientos del 2010 2011 2012 la procuraduría recientemente está utilizando uno más reciente del 2017 que digamos que termina ya de martillar más en el tema entonces sí efectivamente han habido diferentes posiciones respecto a si el certificado de uso de suelo es un acto declarativo o no genera derechos o no y efectivamente si ha habido un cambio de criterio es parte de la evolución jurisprudencial o al menos del cambio de la vida jurídica yo no sé si todo el mundo lo verá como una evolución pero efectivamente sí está respaldado en jurisprudencia de la sala de la corte suprema de justicia un comentario de señores camacho un tema terrible es el de los mantos acuíferos y los temas constructivos pues pues sí de hecho tenemos toda la zona toda la enorme discusión de los mapas de vulnerabilidad y hasta dónde aplican si eso es un parámetro para la elaboración de los planes reguladores o pueden ser estos planes estas situaciones de fragilidad criterio para apoyar o no o rechazar perdón un certificado de uso de suelo aquí yo lo que le diría a la persona es que ya sobre estos temas sí hay una serie de pronunciamientos tanto de la sección tercera en su condición de contralorno jerárquico de legalidad como de algunas secciones también del tribunal ya en función jurisdiccional hay un par de pronunciamientos de sala constitucional que si bien en algunos extremos nos dan luz después al ser un texto tan largo generan dudas no podría de memoria como no era el objeto de la presentación no traigo de memoria esos pronunciamientos pero me parece que con esta maravillosa herramienta que se llama nexus después de una extensa búsqueda pues podría alcanzarlos con un data mining con ese con esa herramienta en dos segundos lo hacemos creo que también podría estarse refiriendo a los temas de las zonas de retiro derivadas del artículo 33 de la ley forestal de cuando hay una naciente un manantial un humedal una toma de agua que entonces aplica la ley de agua potable y todas esas digamos delimitaciones que causan tanto tantas dificultades a quienes pretenden hacer un desarrollo sí vean sobre ese tema Aldo que he dicho que me precisa y me aclara la pregunta sobre eso hay bastante casuística y se ha insistido mucho en la necesidad por ejemplo de que quede claramente graficado por ejemplo en el mapa que se aporta para la obtención del certificado porque a veces tenemos situaciones en donde la corporación municipal le dice al municipio mire su finca está afectada por el radio de protección y la duda es entonces no puedo construir bueno pero es que cuando hacemos el trazado y ya se discute la ubicación de la naciente que si no es una finca muy grande o no está dentro del polígono de la propiedad resulta ser que lo que afecta es solo el 25% de la propiedad hay discusiones muy interesantes además de índole técnica que recomiendo que busque en la jurisprudencia y si no lo podríamos ver en algún otro momento de qué pasa en supuestos cuando entre la naciente y la propiedad pasa un río que corta el área de recarga entonces formalmente la propiedad está dentro de esa circunscripción que está alrededor de la naciente pero está fuera de toda discusión que el trazado de un río entre el polígono del inmueble y la propiedad hace que cualquier tipo de actividad que se haga en la propiedad sea completamente inocua a esa naciente porque evidentemente ese curso de agua hace que no se afecte la naciente de eso hemos tenido creo que unos tres o cuatro casos en los últimos años también temas muy interesantes sobre además de lo de la obligación de graficar y lo de estos cortes los temas que hay cuando hay una discusión técnica por desnivel es decir el círculo se hace hay una afectación pero además tenemos un desnivel que claramente hace que cualquier actividad del inmueble no se no afecte esa naciente y eso genera una discusión les aclaro que esto no son temas de discusión puramente jurídicas si el debate va por este lado pues es necesario tener la prueba técnica adecuada para hacer este tipo de análisis pero este tipo de casos le digo si existe bastante igual que con la zona limítrofes y este tipo de afectaciones así es bueno y eso es un país que está expuesto a eso me ha tocado ver casos donde hay una finca con retiro por río retiro retiro por toma de agua y retiro por ser una zona de descarga acuífera no quedó nada todo estaba sometido a algún tipo de retiro y hace poco vi un caso también en Cartagua por todos lados tenía retiro y a la persona le quedaban dos metros cuadrados exacto un triangulito ahí donde podría poner una tienda de campaña nada más un comentario ahora de doña Silvia Díaz el visado municipal tiene como factor principal un fin catastral el certificado de uso de suelo le indica de lo que se puede hacer o no en la propiedad no sé si algún comentario al respecto un saludo a doña Silvia la afirmación de doña Silvia sí sin embargo aquí quiero insistir la charla no tiene que ver con visados pero les digo que si existe una multiplicidad de regulaciones en planes reguladores en lo que hace a certificados de uso de suelo el escenario en materia de visados en planes reguladores no es de lejos muy diferente tenemos planes reguladores con resoluciones con regulaciones muy parcas en lo que son visados y tenemos otros planes reguladores que nos hacen toda una clasificación de visados de para qué son y además aquí tenemos un factor que tal vez no es tan tan no incide tan fuerte en los certificados del uso de suelo que sí afecta mucho la parte de visados y es la práctica la costumbre municipal no como fuente de derecho porque tenemos normas muy claras en el ordenamiento jurídico pero sí tenemos muchas situaciones de en algunas municipalidades y lo hemos visto en la casuística así lo hacemos porque siempre se ha hecho así y por eso les digo miren aquí tiene razón doña Silvia y es importante no descuidar antes de hacer una afirmación para todos los casos pegarse una revisadita en lo que dice el plan regulador si es que hay y si no que dice en la regulación del INE don Edward Cortés nos dice doctor Jorge Leiva poveda interesante entender el uso de suelo en concordancia con la expectativa de derechos seguridad jurídica confianza legítima y la pérdida del chance es un comentario no sé si quiere agregarle algo don Jorge pues pues sí aunque siempre diría yo que cuando hablamos de chance frustrado es una enorme discusión más que de fondo de prueba el lograr acreditar que con base en ese certificado de uso de suelo y una variación que haga la municipalidad me echa por suelo habría que ver mucho el caso concreto las características del caso concreto que yo no lo descarto es posible construir en un laboratorio y no es tan no es tan complicado un supuesto de esta naturaleza sobre todo cuando estamos ante supuestos no tan infrecuentes de violación al principio intangibilidad de los actos propios de primero le digo que sí la persona va hace todos los mapas pide el préstamo y todo y este cuando ya está gestionando la licencia constructiva se le dice que no por no por problemas o deficiencias de naturaleza constructiva por lo que sí se puede rechazar una licencia constructiva aunque tenga un certificado de uso de suelo conforme el problema es cuando le dicen que no a la licencia constructiva porque aunque tiene un certificado de uso de suelo conforme es que el uso de suelo estaba mal entonces ya ahí es diferente creo que es importante y que dicha que don Edward nos hace esta pregunta porque también es muy importante tener claro que las diferentes licencias urbanísticas tienen una finalidad y entonces cuando yo estoy en la etapa de certificado de uso de suelo no estoy haciendo una discusión de aspectos constructivos los aspectos constructivos posiblemente se van a discutir cuando yo pida una licencia constructiva y le enseña a la municipalidad cuáles son las características de la edificación que yo voy a hacer para ver si desde el punto de vista técnico cumplen satisfacen este tema por ahí hay un pronunciamiento de la procuraduría creo que es para Zarcero del 308 2013 donde se discute la situación de qué pasa con los certificados de uso de suelo en municipalidades que no tienen reglamento de zonificación ahí hay un análisis muy interesante yo no lo comparto todo porque evidentemente si no hay reglamento de zonificación no me podrán decir que no por zonificación habría que ver si hay alguna otra norma de otra naturaleza que establece alguna limitación una norma con la habilidad jurídica con la potencia y resistencia para hacer esto sin embargo cuando sigo leyendo el dictamen ahí lo que me encuentro es una serie de disposiciones que tienen que ver ya no con problemas de zonificación sino con problemas de construcción y entonces ahí es donde yo digo no es que no me pueden decir que no al certificado de uso de suelo por temas constructivos usted deme el certificado de uso de suelo si yo lo estoy pidiendo para una actividad lícita y cuando presente el proyecto constructivo usted me lo revise y me va a decir si se puede o no se puede por temas constructivos bueno precisamente a propósito de este último comentario traigo el doña lesbia ávila sánchez que nos dice el otorgar un uso de suelo genera la obligatoriedad de otorgar una licencia o patente no 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 este por supuesto que no el certificado de uso de suelo es uno es muy atinada la pregunta de doña lesbia de doña lesbia porque a veces se genera expectativas en la gente que no que no son fundadas y es decir el hecho de que yo tengo una finca y pretenda o tengo un local por ejemplo y pida un uso de suelo para actividad comercial pues me van a decir que sí y cuando yo gestiono la licencia comercial pues me la dan y resulta ser que cuando pido una licencia para el expendo de bebidas de contenido alcohólico mi uso de suelo dice que sí pero el local está a la par de una escuela y entonces la improcedencia del otorgar esa licencia para el expendio de licores no es porque no tengo un certificado de uso de suelo el certificado de uso de suelo me dice que sí es que no cumplo otro requisito y entonces es aquí donde se vuelve importante el tema de lo que yo les decía de lo que no es un certificado de uso de suelo un certificado de uso de suelo no es un visado no es una una licencia constructiva es un requisito pero el hecho de que yo tengo un certificado de uso de suelo no me garantiza que tenga derecho a ese otro acto administrativo si no cumplo los demás requisitos para ese acto administrativo doña Silvia Díaz nos dice ahora los legitimados para recurrir el reglamento de fraccionamiento de urbanizaciones son las municipalidades como afectados directos bueno creo que Jorge aquí va a tener problema para pronunciarse sobre que les diría en términos en términos generales para no hablar de ese tema y ya lo lo habremos discutido en otro momento la impugnación directa la impugnación indirecta de normas reglamentarias yo no la no lo veo como un tema de pura acción institucional la legitimación para estos para este tipo de impugnaciones sería por las reglas generales de de la de la acción contencioso administrativo y entonces yo lo que creo es que habría que determinar ahí simple y sencillamente la afectación de un acto concreto si estamos ante una impugnación indirecta o ver el tema de plazos de afectación perdón si estamos ante una impugnación directa y esto aplicaría para todas las normas reglamentarias bueno siguen las preguntas don jorge así que que torta porque no las puedo contestar y quedo con remordimiento de siguen las preguntas y se mantiene la audiencia que es lo importante también luego doña claudia conejo carmona nos dice cuál es su criterio respecto a la modificación de los certificados de uso de suelo por protección al recurso hídrico nacientes entre otros respecto a la necesidad de declarar la nulidad absoluta o acudir al proceso de legabilidad supongo que es sí 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 son a los últimos votos emitidos por la sala constitucional los cuales disponen los cuales disponen este supuesto como una excepción a la regla mire yo la discusión que conozco es la discusión entre lesividad y 173 más bien le pediría a doña claudia de la manera más humilde que si existe algún antecedente de excepción a esas dos vías en lo que hace el principio intangibilidad de los actos propios le agradecería mucho que me los que me los suministre serían muy útiles para mí no conozco ninguna excepción a estas a estas disposiciones lo que en algún momento había visto por ahí en una actividad académica era pues un debate en torno a la importancia del derecho ambiental o de los presupuestos ambientales como presupuesto de la nulidad absoluta evidente y manifiesta pero si me interesaría mucho si hay algún precedente les digo que pues a ver es un poco difícil seguirle la línea a la sala constitucional porque ya no circula aquel boletín mensual que circulaba antes entonces les digo con toda humildad no conozco ese precedente entonces no podría referirme a lo no sé si usted lo conoce no precisamente pero me parece que en realidad de acuerdo incluso con la exposición la posibilidad de anular en vía administrativa o judicial de lesividad o un certificado de su suelo sea no solo bajo el supuesto de que aquí se califica de excepción por temas de recurso hídrico sino por cualquier otro supuesto de ilegalidad o sea podría ser que se haya otorgado contra la letra del plan regulador si claro claro de bonificación entonces en realidad yo no lo vería como una excepción me parece que es uno de los casos en los cuales uno podría pretender la nulidad de un certificado de uso de suelo por ahí en alguna ocasión nos tocó atender un caso donde el plan regulador y su reglamento de zonificación decía A y el certificado de uso de suelo autorizó para B entonces ahí el debate era que no había congruencia entre el certificado y el plan o el reglamento de zonificación en ese caso concreto ahí procedería sea el procedimiento de lesividad o bien el de anulación en la vía administrativa pero en realidad yo no vería como una excepción me parece que hay múltiples situaciones en las que eso podría suceder un viejo conocido por nosotros don Carlos Lanzas tiene un comentario y lo cierra con una pregunta la atomización de tanta normativa que regula el suelo y el tema ambiental han sumado la concurrencia de competencias entre municipalidades y otras instituciones crea a mi parecer inseguridad jurídica conoce don Jorge algún sistema en derecho comparado más versátil y seguro de la regulación del suelo que la que tenemos en Costa Rica pues sí le digo aquí dos precisiones concuerdo con el tema de la inseguridad jurídica de la que estamos hablando por este tema de la confusión en esta playa de regulaciones jurídicas de ahí el abordaje que hizo don don Santiago de este supuesto de nulidad de la confusión tema que ha sido además retomado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos creo que un caso para Guatemala hay supuestos en donde se procura matizar la autonomía municipal para lograr coordinaciones tenemos que recordar o más bien no debemos olvidar que la municipalidad es la institución más democrática que tiene el país para bien y para mal porque sus autoridades son electas democráticamente esto no lo tenemos con los demás entes públicos menores y evidentemente tenemos ahí un juego de relaciones políticas de relaciones y quiero que esto se entienda en el mejor sentido de relaciones de poder entre los órganos jerárquicos de la municipalidad en este sentido sí hay un un fenómeno muy interesante o un proceso muy interesante que se está dando en Colombia de ahí la invitación que hicimos la semana pasada donde se está tratando de forzar a través de una serie de reformas inclusive en el caso de ellos por su autonomía municipal constitucional igual a la de nosotros o muy similar tuvieron que hacer una modificación constitucional y están en este momento en un debate fuertísimo fuertísimo doña Leni tal vez no tuvo tiempo de ingresar en ese tema pero la negociación política para regular la ley orgánica que va a articular esa ley en la región de Bogotá donde tienen que articularse 114 municipios para un solo sistema de planificación manteniendo la autonomía municipal es un experimento muy novedoso y muy y muy complejo esto que voy a decir a continuación quiero decir que son palabras de don Eduardo Ortiz para que ustedes vean que no es no es Jorge Leiva el hijo de vecino el que decía esto sino pues a mi criterio el más grande administrativista de nuestra historia don Eduardo en la municipalidad en Costa Rica nos dice que fue mala idea el que cada cantón tuviera una municipalidad siendo que tenemos cantones tan pequeños o las características que tienen algunas algunas corporaciones en cuanto a tamaño y capacidad económica creo que habría que valorar entendiendo que esto es un tema incluso de reforma constitucional y que no es tan fácil en Costa Rica hacer este tipo de variaciones que deberíamos tratar de procurar un tema de planificación al menos al menos regional sobre todo por seguridad jurídica de las de las de las empresas tenemos que entender que cuando una empresa o un inversor extranjero viene a Costa Rica necesita tener certeza de lo que está haciendo y a veces aunque para la corporación municipal sea muy claro cuál es su sistema normativo pues para una persona que viene de afuera y va a la zona de heredia y se encuentra un grupo de municipalidades muy cercanas con regulaciones diferentes es complejo entonces si debería la respuesta a Carlos un saludo es si deberíamos avanzar hacia ese tema y el problema que tenemos es una ley muy vieja creo que ya lo hemos visto Colombia tiene una ley de los noventas España en los noventas tuvo dos o tres leyes y ya tienen una ley más reciente para lograr llevar la economía de la mano del control ambiental si así es y bueno Don Abardo también decía que 80 ya unos 80 ahora son más de 80 cantones en un país como el nuestro en mucho yo coincido con ese con ese criterio y si sumamos además los consejos municipales de distrito pues aún mayor el número de fuentes normativas vamos a cerrar con dos preguntas más y creo que si no pues Don Jorge puede atender algunas consultas que voy a dejar pendientes luego desde del sitio de Facebook dice Don David Salazar buenas noches doctor ¿cómo juega el principio de confianza legítima frente a la emisión de usos de suelo y otras actividades que pretenda realizar un municipio a partir del contenido del certificado de uso de suelo? la respuesta es si juega si juega y mucho si el municipio conoce o está debidamente autorizado de qué es el derecho que le da un certificado de uso de suelo es decir hay confianza legítima cuando yo obtengo un certificado de uso de suelo mi respuesta es desde luego que sí en cuanto al tema de la zonificación pero les digo que es muy poco yo he visto muy escasos supuestos en donde esto se debate y generalmente es porque la municipalidad cambia el criterio y ahí sí hay un tema de intangibilidad de los actos propios y violación a la confianza legítima y todo lo demás la mayoría de casos lamentablemente es de municipios que sobredimensionan el contenido de lo que implica tener un certificado de uso de suelo conforme y entonces se ven doblemente perjudicados primero porque se ven defraudados o defraudadas en sus expectativas y después porque se meten en un conflicto jurisdiccional incluso que no llega a buen puerto entonces no solo se ven defraudados sino que alegan en sede jurisdiccional que ya tenían derecho al otorgamiento de la patente y esa es la principal pretensión o que se les dé la licencia constructiva porque ya tenían un certificado de uso de suelo y aquí es donde creo yo hay que tener mucho cuidado para construir un tema de confianza legítima o como lo hablábamos hace un rato con el tema de la pérdida del chance estas construcciones si bien pueden partir de un certificado de uso de suelo tienen que ir más allá o sea tienen que tener más elementos de prueba para que la persona pueda decir mire es que yo tenía certeza de que lo podía hacer busqué inversión busqué préstamos invertí recursos y ahora se me dice que no de manera arbitraria sólo con un certificado de uso de suelo es bastante difícil porque en teoría el plan regulador es muy claro de qué le está otorgando de qué situación jurídica le está dando el certificado de uso de suelo entonces aquí le diría sí pero cuidado es un tema que se toca con pinzas que torta don Jorge siguen las preguntas y son muy atinadas así que voy a ir contra mis actos propios y voy a admitir más de dos dice don Luis Richmond muchas gracias por la exposición cómo afectan los mapas de riesgos y peligros naturales emitidos por la Comisión Nacional de Emergencias a los certificados de uso de suelo que emiten las municipalidades mire esa es muy 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 buena pregunta y es justamente de lo que trata ese pronunciamiento de ese dictamen de la Procuraduría del 2013 el 308 si la memoria no me falla porque ahí estamos ante un caso muy particular si la memoria no me falla es Sarchí ahí tenemos dos particularidades Sarchí está fuera del GAM entonces las disposiciones de regulación de zonificación del GAM no van a aplicar que si hay otro dictamen muy interesante para San Isidro de la Procuraduría que lo podemos ver en otro momento y la otra característica es que Sarsero no tiene plan regulado no tenía en ese momento o no tiene no me acuerdo en ese momento para los efectos del dictamen no tiene reglamento de zonificación y entonces la pregunta que se hace es ¿y qué hago? ¿qué hago con los certificados de uso de suelo que además tengo que emitirlos y los tengo que emitir porque además tengo normativa supletoria del INBU que no se aplica y que me regula el certificado de uso de suelo y entonces aquí vamos por partes ¿tiene la la municipalidad la obligación de emitir un certificado de uso de suelo? sí podría rechazarlo con base en normativa de zonificación no y aquí no es un adelanto de criterio es que es un tema lógica si no existe normativa de zonificación no le pueden decir a la persona que no en ese dictamen si la memoria no me falla la la procuraduría y aquí pues trato de recordar lo que se dice en ese dictamen puesto que no lo tenía previsto el exponerlo el procurador hace una construcción que tiene que ver con normativa justamente de lo que nos dice el señor Richmond de este tipo de disposiciones y entonces el procurador lo que termina en sus conclusiones es diciendo miren no hay zonificación pero hay una serie de normativa que permite determinar si el uso es conforme o no es conforme y aquí es donde yo digo cuidado cuidado porque una cosa es que esa normativa que no es de zonificación me permita llegar a la conclusión de que no se puede dar un certificado de uso de suelo para fines residenciales por ejemplo porque es un área protegida o por ejemplo porque es un no sé un rampar una cosa así y no da definitivamente para hacer edificaciones y otra cosa es que me digan que por un tema de vulnerabilidad sísmica las construcciones ahí requieren una situación de particular refuerzo o hay problemas de sismicidad porque si el argumento es este otro ya no es un tema de zonificación y de ubicación es un tema de edificación y la discusión sobre el uso edificandi se va a dar cuando yo presente mi proyecto de construcción en un lugar donde sí se puede construir una una residencia y entonces ahí veremos que si yo en vez de poner cimientos de dos metros y voy a poner un ejemplo absurdo sabiendo que estamos en un sistema de sismicidad voy a hacer una edificación con 25 metros de cimientos subterráneos porque está en una ladera proclive a deslizamientos y las últimas técnicas de ingeniería mundial universalmente aceptadas me dicen que eso resiste cualquier deslizamiento entonces ahí lo que les diría es hay que tener cuidado cuando esos parámetros que nos dice el señor Richmond tienen que ver con temas de sonificación y cuando tienen que ver con temas de construcción porque si tienen que ver con temas de construcción será el momento de la revisión del proyecto que se quiere edificar cuando se hagan esas valoraciones en términos simples la respuesta depende de cuál sea el parámetro que estemos utilizando para decir que no ahí también creo yo agrego me atrevo a agregar la influencia que pueda tener los planes reguladores que han incorporado la variable ambiental a partir de la metodología de los índices de fragilidad ambiental que valoran entre otros temas precisamente estos riesgos de inundación de deslizamiento de existencia de fallas sísmicas etcétera eso ahí podría haberse previsto y diría yo debería ser la forma en que se haga pero tenemos el problema de que hay muchos cantones sin plan regulador otros que tienen plan regulador pero sin variable ambiental y unos pocos que hay muchos que hay algunos que tienen planes reguladores tan antiguos tan antiguos de los ochentas por ejemplo que obviamente no tienen esta variable en su procedimiento de perdón en su articulado así es aquí nos dice don Rolando Segura esta pregunta tiene una trampa para obligar a don Jorge a contestar a nivel académico bien ¿qué piensa del silencio positivo en materia de licencias constructivas? Vea le voy a dar a Rolando en primer lugar un gran saludo a Rolando entrañable amigo sé que lo que le voy a decir en nada le va a enseñar porque sé que él maneja mucho esta materia el principio general es que en materia urbanística no hay silencio positivo y así lo ha dicho la jurisprudencia sin embargo vamos vamos despacito porque si hay supuestos están regulados es más en el reglamento este de aprobación de planos del colegio federado que tiene que ver con temas constructivos vienen un chorro de silencios positivos hay que tener cuidado sí que el silencio positivo va a ser muy excepcional y hay que entender que por regla general si nos vamos a la base del derecho administrativo no habría ninguna justificación para decir que no tiene que haber silencio positivo en este tipo si estamos ante un acto de autorización o de licencia ha sido por el tema ambiental que se ha dicho que no ahora a mí me gustaría que la legislación y la jurisprudencia de la sala constitucional o de la sala primera en algún momento se cuestionen qué pasa con los silencios positivos con los silencios administrativos cuando están en un entorno en donde ya hay toda una certeza plena de que no hay ningún tema de primer impacto ambiental es decir se está discutiendo la remodelación de un inmueble que está en el centro de una urbanización que tiene muchos años de estar ubicada en ese lugar y estamos en una discusión de silencio positivo o no cuando el tema del impacto ambiental pues ya no porque la urbanización tiene 40 años de estar ahí y ojalá está en un centro en un centro urbano muy 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 grande con esto le quiero decir a don Rolando que salió bien mañoso con la forma de estructurar la pregunta que a mí no me agradan este tipo de afirmaciones o generalizaciones el ambiente es importantísimo es más todos tenemos familia chiquititos y chiquititas por ahí que queremos que tengan un buen planeta pero también hay que entender que ellos nosotros y los que vienen después de ellos tienen que comer y que hay que buscar un equilibrio entonces sí me gustaría digamos que tener la oportunidad de replantearnos algunas posibilidades de silencio administrativo positivo o de eficacia estimatoria en temas de urbanismo sí ese tema nunca lo he entendido porque si uno de los requisitos para que opere el silencio positivo es que el gestionante haya cumplido con todos los requisitos previstos y de que por qué esa posibilidad se cierren en temas urbanístico ambientales por una jurisprudencia de la sala que luego el legislador hizo ley pero bueno ese es un tema que podríamos retomar más adelante el día que tengamos espacio en la agenda aunque ya vamos por el primer semestre el próximo año les cuento con la agenda llena así que manténganse atentos y para cerrar don carvilla lobos plantea algo que me parece vale la pena incluir y con esto cerrar el día de hoy precisamente a propósito de la mención del caso colombiano sobre la planificación a nivel macro en costa rica dice don carl la ley de planificación urbana estableció desde su creación que se impusiera un plan nacional urbano y no y no que ha pasado con eso evitaría esa atomización de planes reguladores mire de este de este tema no conozco criterio jurisprudencial judicial pero sí sé que la procuraduría en alguna discusión con respecto a la aplicación de de este de esta variación de los noventas al plan se discutió en el concepto en el contexto de la situación de San Isidro San Isidro era no 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 me acuerdo era otra municipalidad y ahí sí se sentó se quedó el tema de la referencia de que sí debería haber una especie de subordinación o rol unificador de el del INBU a la hora de aprobar los planes reguladores es decir que el INBU a la hora de hacer la aprobación de ese plan regulador valore el plan nacional o regional que debió haber emitido para ese tema de de coordinación o de articulación entre planes reguladores qué tanto se da eso en la práctica pues es muy difícil hacer un estudio de casos por la poca promulgación de planes reguladores que existen yo diría que nuestra experiencia más frecuente de planes reguladores no son los cantonales son los sectoriales por intereses puntuales de desarrollo algunos costeros por ejemplo pero pero sí debería yo coincido que sí debería haber un rol de unificación a través de un control previo ya de un control posterior es más difícil porque ahí ya estamos ante un tema de de autonomía municipal y cuidado no cuidado no ante un control previo de un plan regulador muy severo en estos temas no podría la la corporación municipal alegar que aún así se le está violando la autonomía es que creo yo que ocupamos más dientes a nivel de urbanismo para para forzar este tema de la de la desarrollo controlado de los temas urbanísticos voy a volver sobre mis actos propios de nuevo qué pena pero como el expositor me permite el abuso con este sí prometo que cerramos hoy don me parece pertinente examinar debe estar incluido en el plan regulador de una municipalidad el territorio de un consejo municipal de distrito o la obligación sólo corresponde al segundo tomando en cuenta que la autonomía es instrumental mire yo ahí lo que les recomendaría creo yo que nos da mucha luz es un pronunciamiento reciente de la sala constitucional en contra de las de la ley en contra no porque lo interpreta interpreta la ley de consejos municipales de distrito es un pronunciamiento de principios de este año una acción que se había presentado en torno a esta ley y la relación que tienen los consejos municipales de distrito que no son lo mismo que los consejos de distrito para las personas que nos están viendo y que no manejan este tal vez esta letra menuda en Costa Rica hay ocho distritos que tienen una organización que es un un órgano de la municipalidad pero que es una mini municipalidad con una especie de alcalde que se llama intendente y un mini consejo que se llama consejo municipal de distrito que además tiene un problema que se llama igual que el órgano y que tiene competencias constitucionales derivadas del artículo ciento setenta y dos de la constitución política y que tiene es un órgano con autonomía de rango constitucional constitucional perdón hay que masticar eso despacito órgano con autonomía de rango constitucional a partir de este pronunciamiento de la sala constitucional yo diría que se baja mucho la autonomía de ese órgano se le limita en temas tributarios se limita en temas de regulación de utilización de recursos públicos así que yo diría que en este momento la regulación urbanística es competencia de la municipalidad no del consejo municipal de distrito habría que ver si hay alguna norma yo no me acuerdo de memoria ninguna norma que me permita dar ese salto a una regulación distrital en temas de zonificación Bien terminamos hoy cifra récord de preguntas de dudas del tiempo que tomó la exposición lo que evidencia y ratifica la calidad de la misma pues sin duda muchas gracias a Jorge muchas gracias a la audiencia creo que enriquecieron muchísimo la exposición y evidenciaron que pues estos temas son temas que merecen la pena examinar desde la perspectiva académica tener intercambios con colegas de distintas que ocupan distintas posiciones y también con otros profesionales topógrafos y demás urbanistas que participan en esta materia y tuvieron una notable intervención el día de hoy así que con esto cerramos nuestra actividad el día de hoy y les invitamos para que sigan atentos porque el foro de urbanismo continúa la próxima semana con la actividad que les vamos a anunciar muy próximamente muchas gracias y buenas noches a todos buenas noches gracias Gracias por ver el video.